La noche de nominación en la casa de los famosos México estuvo llena de tensión luego de que Nicola Purcela hizo un uso de su beneficio que ganó, sin embargo él pensó que en lugar de ser algo positivo habría jugado en su contra. Ante esto no se quedó callado y en plena gala en vivo exhibió a la producción la situación que dejó en shock a Galileo Montijo. Fue durante el turno de nominación que Nicola descubrió que su beneficio sería votar mediante una ruleta y dejara la suerte la distribución de sus votos en los cuales podía sumar o restarle a cada nominado, situación por la cual el team infierno estuvo en riesgo. El peruano no pudo evitar mostrar su descontento luego de que al momento de elegir a sus tres nominados, que fueron Jorge Loza, Barbie Juárez y Poncho de Ñigris, tuvo que hacer uso de una ruleta para distribuir los puntos los cuales podía otorgar hasta 6 puntos más o restar 6 puntos. Al momento de indicar su nominación Nicola le restó 6 puntos a Jorge, le sumó 6 puntos a Poncho y sumó 5 a la Barbie, situación que estuvo a punto de modificar la tabla de nominados. Nicola no pudo evitar mostrar nerviosismo, lo cual fue evidente para sus compañeros, a los que dejó en shock luego de que en plena gala se con Galilea Montijo, dejándole en claro que el beneficio en realidad no lo fue pues él no pudo elegir. Pensé que ganar era más un beneficio que lo que pasó, lo que me tocó, dijo en plena transmisión, a lo que Galilea Montijo aseguró que sí fue un beneficio. Ante esto Nicola no se quedó callado. Beneficio era, si yo podía elegir cuando es al azar, no es un beneficio, dijo, dejando en shock a Galilea, quien no supo responderle, lo cual fue aplaudido por los cibernautas, pues aseguran que fue una estrategia de la producción para perjudicar al chino infierno y no le salió, pues la estrategia del equipo salió como ellos la habían pensado.